Hola chicos, bienvenidos a mi canal, para quien no me conoce, yo soy Gaby Juárez. Hola chicos, hoy voy a ir a la peluquería porque miren, yo tengo el pelo bien largo y me lo van a cortar como por aquí. Entonces, ahorita estamos en que les tengo la cena y yo voy a ir en el primer libro. Tengo a Camita Pabocas para ir. Y espero que les guste este video. Ahora sí, nos vemos en la peluquería. ¡Chao! Bueno chicos, ahora sí me van a cortar el pelo. ¡Ay, que me ha enviado tiempo! Y eso, ya me cortaron el pelo y me quedo así. Chicos, como que no se transformaron. Este fue el resultado. Si les gusta, denle like. Suscríbanse a Tener la campanita, que si no es para no perder ningún video con ustedes. ¡Chao!